Buenos días, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a la Sandia Digital, al Instituto Nacional Electoral y sobre todo pues a todas las compañeras que hoy estamos aquí presentes, compañeros, compañeres, y sobre todo pues estos esfuerzos que se hacen para evidenciar las violencias políticas. Me voy a permitir primero pasar un video que a lo largo de tiempo me gustaría un poco dividir en dos fragmentos esto que se titula o llamamos violencia política o la forma en la cual es, ¿Cuáles son las violencias de las personas trans? Y este video lo hago con mucha, pues con muchos sentires a partir de que Alesa Flores fue una mujer trans que lamentablemente fue asesinada hacia 2016, lo cual evidenció las violencias que vivimos todas las personas trans, particularmente las mujeres trans dentro de los espacios públicos, ella al ser una mujer trans, joven, que venía de un estado al interior de la República, de Tabasco, y cómo este resultado de factores pues la condujeron a ser activista, la recondujeron a ser defensora de derechos humanos de las trabajadoras sexuales, a tener toda una trayecta de defensa de derechos humanos hasta que lamentablemente pues fue asesinada y me gustaría empezar con este duro y fuerte tema, pero un poco atendiendo también al llamado de que toda violencia es política. Me di cuenta que mujeres, mujeres transsexuales activistas mueren, mujeres transsexuales empresarias mueren, y en donde mueren también mujeres transsexuales exoservidoras, pero lo que me hizo pensar y esto me hizo llegar a un punto, y es que cuando muere una puta, nadie, absolutamente nadie la recuerda, más que otras putas, porque el proceso de encontrar asesinos de transfeminicidios en mi ciudad amigable es eso, un mero proceso que se queda en esto, algo que se queda y jamás avanza, porque mi ciudad y mi gobierno amigable me ha hecho pensar por más de una vez que yo tengo la culpa por vestirme así, porque cuando yo voy con un policía y le digo, ¿sabes qué me están haciendo esto? Pero es que tú no les hagas caso si tú sabes lo que eres, y usted señor, usted sabe lo que yo soy, porque ni ellos saben, no están preparados. A mí me encantaría responderle a los policías así, pero si nosotros lo hacemos, es una agresión a la autoridad y hasta terminamos encarcelada por exigir su exigencia. Ayer justamente después de leer y de escuchar 30 casos de asesinatos que no tienen a ni una persona detrás de las rejas, porque justamente hay muchísimas chicas transfeminicidios que están en la cárcel en este momento, y sus razones cada quien las tiene. A lo mejor robaron, a lo mejor las insulparon, a lo mejor hicieron otras cosas. Pero de tantos transfeminicidios que hay en el país, porque México es el segundo país donde matan más chicas después de Brasil, estamos hablando que no hay y no ha habido ni una persona detenida que se pueda acusar de que mató a una compañera mía. No tenemos ni siquiera en este momento una gráfica de una persona que haya sido detenida por haber asesinado a una chica trans. Esto se queda simplemente en un veremos. Justamente ayer hablaba, a mí me tocó leer un caso de una chica que la asesinaron y la envolvieron con la bandera nacional. Si eso fuera, pues, que México son machos, imagínense, la envolvieron con la bandera de México. El legado de nuestros héroes, el símbolo de nuestra patria, el símbolo de libertad, de mi libertad, donde no se tolera pero se me respeta. Perdón, donde no se me respeta, se me tolera. Aquí mi libertad se limita si no tengo una carrera universitaria. Aquí se me limita si hablo un dialecto. Aquí también se me limita si soy morena. Y se me limita si mi herramienta de trabajo son un par de tacones y diez pontones que me regala el seguro social. Si hablamos de ciudad amigable y si esta ciudad quiere ser mi amiga y amigable conmigo, legislen y platiquen sobre leyes que favorezcan a trabajadoras sexuales y sobre leyes que puedan ayudarme a pagar impuestos para poder ser una persona física. Sobre leyes que puedan ayudarme a construir un patrimonio que lejos de solo poder heredar, yo pueda vivir y disfrutar. Ayúdenme a que pueda tener una beca o hasta media si es posible. Para poder estudiar algo, lo que sea. Porque si bien hay mujeres como yo, que tienen la oportunidad de hacerlo con el apoyo de sus familias, es un porcentaje muy bajo. La mayoría estamos en la calle y estamos teniendo miedo porque a nosotras nos siguen matando y los asesinos están fuera de la cárcel, están fuera de un juicio que ellos sí se merecen. Y yo, la puta, vivo en juiciada día tras día, tras día. Y van a pasar los años y no veo que en el centro de población pregunten si hay una persona trans en casa. Porque nadie sabe cuántas transexuales hay en el país, ni nosotras sabemos cuántas somos. Pero desde tiempos atrás sí se sabe que existimos y se nos esconden. Las putas, las trans, las vencidas, esos güeyes, como dicen muchas veces las personas. Aquí estamos esperando que de verdad hoy sea una ciudad amigable. Que de verdad, de hoy en adelante las cosas cambien. Hasta en el mismo colectivo. Porque ni las mujeres trans que tienen empresas, ni las mujeres trans que tienen universidad, son más que yo. Soy tan capaz, tan inteligente y tan intelectual como cualquiera. Y si no lo soy ahorita, por eso me estoy preparando. Y la verdad, nosotras lo que deberíamos de ser, ser las mismas cansadas, no las protagonistas. Gracias por escucharme y pues buena tarde. Gracias. 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 Este video, soy Cecilia Flores, mamá de Alesa Flores, a finales de septiembre en la Ciudad de México, fue asesinada Paola Ledesma. Esta, vaya, pues, memoria que traemos de Alesa es particularmente para hacer una reflexión de que toda violencia es política y que los escenarios hacia la construcción de un Estado-Nación que tiene como fin la democracia, la participación política de las personas, no se hace en condiciones de igualdad en un territorio donde asesinan a mujeres trans, en un territorio donde hay más de 10 feminicidios diarios, en un territorio donde la participación política se ve sesgada por todas las violencias. Y con esta introducción me permito compartir ahora mi presentación, particularmente porque cuando hablamos de mujeres trans, ¿de qué estamos hablando? Bueno, violencia política contra mujeres trans, en esta ocasión puse Toda violencia es política. Jessica, soy yo, tengo el honor y gusto de estar aquí con ustedes. Y bueno, ¿quiénes somos las personas mujeres trans? Bueno, en el orden que está escrito, las personas trans somos aquellas que nuestra identidad autopercibida no corresponde con la socialmente asignada al nacer. Somos aquellas que transicionamos del sexo asignada al nacer hacia nuestra identidad con la cual nos identificamos de manera personal a través de nuestra capacidad de agencia, con los elementos que tenemos de adscribirnos dentro de nuestro territorio y espacio. Trans quiere decir del otro lado o a través de traducido de latín. Las personas trans, pues bueno, somos parte de un acrónimo LGBTI. Este acrónimo, estas letras que suelen verse como en LGBTI o en LGBTTTI, pues corresponden a las identidades políticas que a partir de un contexto de violencia, pues desde a finales de los sesentas, a partir de los disturbios de Stonewall, que por cierto van a cumplir 52 años este año, nace la forma en la cual conocemos la participación dentro de los espacios de manifestación de las personas LGBT. Este antecedente es importante, Stonewall. ¿Por qué? Porque hacia 1969 toda la estética, toda la forma en la cual la interacción de salir a marchar, de salir a protestar con el cuerpo y de hacer algo que es íntimo, un asunto público, se pone en las calles. No es que no haya existido, sino que empieza como a ver una ola a partir de 1969 en Nueva York, en Stonewall, que trae a toda América Latina y posteriormente que mueve hacia los demás países, en Europa, en Asia, pues esta forma de manifestaciones. El acrónimo, ¿para qué es? Bueno, el acrónimo, ¿qué significa en primero? Es lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales, más para las demás identidades. Este acrónimo enuncia, pues, una forma de convocarnos de que estas categorías que hacía, por ejemplo, 1990, hace 31 años que la homosexualidad, ojo, hace 31 años que la homosexualidad estaba en el DSM, que es este manual de desórdenes mentales, pues estaba incluida como un desorden mental que tenía que, entre comillas, curarse, entre comillas, tratarse, porque no correspondía a la lógica heterosexual. Y estas identidades surgen a partir del desarrollo de distintas disciplinas, de una forma interdisciplinaria, una forma de agencia, en la que, pues, las personas van, utilizan estas letras para convocarse, para nombrar la experiencia en cuestiones de su orientación sexual e identidad de género, para nombrar también su experiencia en cuestiones de características sexuales. Ok, el término trans es un término paraguas que hace referencia a la diversidad de transiciones, lo que antes se conocía o ya está dejando poco a poco hacer en desuso, transexual, transgénero, travesti. Estas siglas, por ejemplo, que encontramos como TTT, son siglas que, por ejemplo, en el marco de la Ciudad de México se siguen utilizando, a nivel internacional no se utilizan, o, por ejemplo, en Argentina, travesti, pues, no es lo mismo aquí que allá, travesti allá es una identidad que no es ni hombre ni mujer, aunque muchas de ellas, pues, se asocian a lo femenino, son identidades de género no conforme, se conocen a nivel internacional, mientras que aquí travesti solamente se trata de aquella persona que utiliza las prendas del género contrario con el que se identifica. Ok, las personas transexuales, antes había un manual, bueno, lo sigue habiendo, nada más que ya cambió el apartado, pero que definía la psiquiatría con un antecedente que hacia justo finales de los sesentas también, el fenómeno transexual inauguró con Benjamin Harry la obra donde se nombró por primera vez la transexualidad en un documento académico de índole médica, y, pues, hizo una tradición psiquiátrica y médica a la cual nos compartía que transexual en estricto sentido era aquella persona que modificaba sus características secundarias, lo cual, pues, se vino hasta estos tiempos y transgénero era aquella que solamente transicionaba de forma social sin someterse a ninguna cirugía o modificación hormonal. Mientras tanto, en un consenso, ¿no?, en América Latina, y para esto les recomiendo, violencia hacia personas LGBTI es un informe hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden encontrar que trans es un término paraguas que se utiliza en la región para englobar a todas las identidades, a todas las transiciones, ¿por qué? Bueno, pues, por el hecho de que es despatologizador, ya no tiene la mirada psiquiátrica en el centro, contempla todas las transiciones, es como un paraguas, ¿no?, donde todas las transiciones caben, y sobre todo se utiliza para evidenciar que los rezagos que viven las personas trans, pues muchas veces no les permiten modificar su cuerpo como quieran, o acceder a una incluso transición social por la violencia que viven. Esto no es reciente. Las cosmovisiones de género no conforme, como personas mushes en Oaxaca, Jirras e India, en India, dos espíritus al sur de Estados Unidos, pues han existido incluso desde antes de la colonización, incluso en Fafafine, en Nepal, tenemos diferentes, pues, ya antecedentes sobre las identidades de género no conforme, y pues eso lo vamos a encontrar en distintos apartados internacionales, que si bien trans es una forma de enunciar una experiencia, es una forma también no limitativa, sino enunciativa. Y en lo personal, aquí, servidora, me gusta definir a las personas trans como la metáfora de lo posible. Conceptos clave en torno a los derechos humanos. Bueno, pues, la reforma de 2011 trajo consigo un nuevo paradigma en México. La reforma de 2011 consiguió elevar los tratados internacionales a un rango constitucional, eliminando esta jerarquía que se tenía pensada de forma estricta, donde la constitución era la única ley o normatividad suprema en esta típica pirámide de Kelsen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues, quiere decir que trajo consigo también nuevas formas de enunciar, nuevas formas de construir una visión de los derechos humanos apegada a las realidades de las personas. Y en estas realidades que se fueron nombrando de forma más digna, nombrando de forma más pues acomodada esta género y sexo que antes, pues, la ley solamente había un antecedente en un amparo en el 6 diagonal 2018 donde la Corte había generado una especie de pedagogía en su sentencia que fue la sentencia de una mujer trans que reclamaba su acta de nacimiento al registro civil hacia 2005 y se llegó a la sentencia en 2008 y bueno, pues, con eso trajo pues ya una forma de enunciar eso que aquello que estaba perdido, ¿no? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Con qué pánicos morales siempre nos anteceden? Pues, este pánico de, pues, bueno, el sexo te define, si tú naciste con un pene pues siempre serás un hombre, si tú naciste con una vulva siempre serás una mujer, si, si te asignan ser un hombre pues, bueno, siempre vives bajo este techo entre comillas de, de privilegios, ¿no? O cuando eres una persona trans no binaria pues no existes. Entonces, pues, estas formas de, de las realidades trans de alguna otra forma se han ido ajustando también a la realidad pues social y la realidad jurídica se ha ido también pues teniendo que moldar para poder mirar dónde están las características de todas las personas para enunciarlas. Género pues son todos esos aquellos atributos sociales que asignan a las personas mientras que el sexo son todas las características biológicas. aquí cada vez que me, que me dicen bueno, pues es que el sexo define, ¿no? Toda la, la, la manera en la cual se traza la trayectoria de vida de una persona eso no es casualidad. Siempre que, que alguien alude al sexo y enunciar el sexo recordemos que como seres hablantes, seres pensantes, seres creadores de, de, pues, un, es un proyecto de estado-nación de, de la ciencia, pues básicamente la humanidad es quien ha nombrado la ciencia. Entonces, algo no es per se como es sin que haya pasado antes por un proceso de socialización. Y el sexo y el género pasan por procesos de socialización los cuales son definidos por la, la humanidad, ¿no? Y en términos de Judith Butler, pues, no es autoperformativo, ¿no? O sea, es decir, ser mujer también es, tiene atribuciones performáticas, ser hombre tiene atribuciones performáticas y no solamente consta de, de una reducción biológica. Por eso tenemos esta, esta como, como ciclo, ¿no? De que nos asignan al nacer a partir de los genitales se genera una expectativa social y esta expectativa social, pues, se, se lleva a un registro. Este registro, pues, se, se, se enmarca en el registro civil. Recordemos que trae, les voy a ir mencionando la trayectoria, ¿no? Una, los genitales, pues, se genera esta expectativa y a mí me, me impresiona mucho como, incluso, consuetudinariamente, es decir, en, en la, en la, en la, en la, costumbre, pues, siempre existe como esta tradición, al menos en algunos países latinoamericanos, lo que a mí me gusta llamar la antesala del género, de, incluso, tener una ansiedad de qué tiene entre las piernas las personas, qué van a hacer y ya estás en baby shower, ya estás en como todas estas cuestiones, que surge a partir de esta expectativa social de qué va a ser para saber qué le vamos a asignar, qué nombre le vamos a poner, qué vamos a imaginar de esa persona, qué, a dónde la vamos a educar. actualmente no existe una sola ley que especifique que a una mujer se le debe de educar con el color rosa o a un hombre con el color azul, sin embargo, la costumbre, que también es una de las fuentes del derecho, lo marca y lo hacemos y se sigue haciendo y esta pues traza una expectativa social y la primera intervención, ojo, la primera intervención que tiene una persona después de su nacimiento con una institución, o sea, después del hospital o del centro de salud o en las comunidades con la institución como con la partera, pues es el registro y el registro en la comunidad o el registro en el estado que se encuentre es la primera vez que se enmarca con letra y de forma pues es legal el nombre de una persona y con eso pues se genera todo el tema de sus documentos. La identidad de género la entendemos como aquella percepción de cada persona de identificarse como como ella en su vivencia se percibe. La expresión de género son aquellas características que, bueno, modismos, aquellas cuestiones donde yo me visto me me alguna forma performo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el género. La orientación sexual recordemos que no es lo mismo que preferencia sexual si bien el término preferencia sexual está en el artículo primero constitucional bueno pues pues esto fue un intento de querer enmarcar las orientaciones sexuales sin embargo el término correcto es orientación sexual y pues ahí pues ahí entramos las personas pues que somos heterosexuales lesbianas gay bisexuales en el tecrónimo ¿no? Las personas que tienen la forma de nombrar su identidad es cis o trans cis quiere decir del mismo lado y en características sexuales las personas que son que cumplen con esta variabilidad estética y biológica del estándar entre hombre y mujer o que se espera físicamente son las personas endosexuales las que cumplen con ese estándar las que difieren de ese estándar y que antes de forma muy mal llamada se conocen como hermafroditas o se conocían como hermafroditas de forma muy mal utilizada son las personas intersex aquellas que tienen ciertas ambigüedades a nivel cromosómico a nivel genital esta cuestión de endosex por ejemplo es una experiencia que habitamos las personas que no somos intersexuales con esto quiero un poco apelar a lo que justo Judith Butler ya había dicho en algún momento de forma académica y es que ojo la matriz heterosexual es decir la expectativa es que se enmarca en que hay una matriz heterosexual de que de que el estado nación de que la democracia de que el sujeto político siempre es o heterosexual hombre cisexual ¿no? y endosexual y hay una autora que recomiendo mucho que es Erika López Sánchez que es una doctora investigadora en la Universidad de Guanajuato donde habla de justo ciudadanía sexuada retoma toda esta tradición de Leticia Sabzai y también retoma como toda lo que ella llama la gramática en la cual nos inscribimos cuando vamos con las instituciones ¿no? como nos inscribimos en una gramática de derechos humanos en una gramática del sistema y en una gramática para evidenciar todas estas cosas bueno pues en esa misma gramática el estado está escrito en la gramática heterosexual está escrito en la gramática heterosexual y está escrito en la gramática cisexual ese es el sujeto que el estado primero contempla y para esto al final la cisnormatividad que la según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cisnormatividad es aquella expectativa y entramado de lógicas con las que se construye un sistema a partir de contemplar que los sujetos cisexuales son los sujetos verdaderos los sujetos que son la referencia de un cuerpo es decir que cuando decimos mujer automáticamente es un tipo de mujer esa mujer tiene que tener vulva y tiene que tener capacidad para maternar y tiene que tener este características como dos dos pechos y tal pero que también tiene que cumplir con una feminidad pero que también tiene que cumplir con una expresión de género y en el caso contrario que los hombres son de determinada manera tienen ciertos genitales etcétera esa es la expectativa cisnormativa y no solamente nos afecta a las personas nos afecta a todas las personas porque eso es lo que traza las expectativas de nuestras vidas lo que traza la forma en la cual hemos entendido el mundo y nos han enseñado que tiene sentido entender el mundo en consecuencia bueno que adelantos cuáles son los derechos reconocidos actualmente bueno los derechos reconocidos a partir hay un antecedente la primera reforma que se tuvo en el distrito federal ahora ciudad de méxico fue en 2008 que se reformó el artículo 135 que tenía un juicio en la ley y este juicio imaginémonos hagamos un ejercicio donde si yo me llamo voy a decir algunos nombres aleatorios Daniela Evelyn Alejandrina Montserrat Geraldina imaginemos ¿no? que y quien nos está viendo que yo soy Jessica pero al ser yo Jessica o Evelyn o Alejandrina etcétera para yo tener capacidad jurídica de ejercer mis derechos y mis libertades con mi nombre antes de eso tengo que someterme a un juicio donde tengo que acreditar mi identidad y esa forma de acreditar la identidad tiene que ser por medio de peritajes psiquiátricos psiquiátricos sexológicos o psicológicos o médicos donde van a revisar mis comportamientos mis expresiones mi forma de pensar y que incluso van a tener que descartar que no estoy alucinando y que me van a tener que hacer pruebas y preguntas como yo que haría en determinada situación ¿no? porque eso va a definir si pienso como hombre o pienso como mujer y bueno la patologización eso es lo que hacía y lo que hace es patologización quiere decir enfermedad que merece un tratamiento ¿no? o algo sujeto a un tratamiento o a un diagnóstico y el diagnóstico que se daba a las personas transderal de disforia de género actualmente incongruencia de género según los manuales de psiquiatría y esta es la forma en la que la medicina nos ha visto a las personas trans como personas disfóricas o incongruentes y esta tradición médica se ha traducido y ha hecho una gramática en la sociedad de mirarnos como personas incongruentes o disfóricas y trasladar eso al acceso a nuestros derechos bueno pues terminando el ejercicio de imaginar eso es lo que pasábamos las personas trans hacia 2008 y 2014 porque en 2015 entró en vigor la otra reforma pero ¿qué pasábamos? pues claro tenías que ir ante un juzgado a llevar a levantar una una demanda para poder acceder a tu nombre ante un juez de lo familiar y este proceso pues era reutilizante podía salirte a más de 60 mil pesos entre peritajes costo de abogado o abogada y sobre todo que no te garantizaba la sentencia fuera a tu favor porque estaba tu identidad a manos de un juez eso es lo que antecede a las personas trans y por eso dice patologizante y judicial porque tenías que ser una persona que actuaba frente a una autoridad judicial para demandar y confrontar el registro civil y que eso derivara en una sentencia y los jueces pues al no habitar una experiencia trans pues claro que solicitaban una serie de requisitos y estaba de forma muy arbitraria pues como se hacía 2015 tenemos trámite administrativo bueno el acta el trámite cambia tuve oportunidad de participar en esa reforma y siempre viene el pánico moral de ¿y qué va a pasar si todas las personas quieren cambiarse a su nombre y hacer cosas ilegales y bueno pues la respuesta a eso es la identidad de una persona no tiene que estar sometida una a pánicos morales y dos un asunto de seguridad pública tiene que ser atendido en su debida diligencia y no debe de ser justificación para desatender un asunto de identidad que es un metaderecho es decir que es uno de los derechos llaves o principales para acceder a otros derechos y entonces un trámite administrativo que certeza te daba y que garantía te daba una que ya no ibas a tener un juicio dos que ya no iba a haber forma de acreditar tu identidad más que la propia manifestación de la persona y que yo solamente con el simple hecho de solicitar un formato de cambio de acta no podía acceder ¿quiénes pueden acceder a ello? bueno pues ahora está pendiente el tema de infancias trans porque solamente pueden acceder personas mayores de 18 años que vivan o transitan desde la Ciudad de México en 2015 solamente era la Ciudad de México actualmente ya son 15 estados y pues un comprobante de domicilio un consentimiento informado tu pago de derechos que es una sola acta que es accesible y pues bueno esperar ¿cuánto se espera? alrededor de dos semanas se hace un expediente y este expediente gira oficios a Secretaría de Gobernación Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Educación al Tribunal Superior de Justicia para ponerlos al tanto de este cambio ¿qué retos están aquí? citando a un autor trans brasileño es él dice por un momento tuve una nueva acta pero me volví analfabeta y esto lo decía ¿por qué? porque tienes un nuevo documento de identidad pero la escolaridad que ya cursaste se desdibuja porque ya no existe esa persona y ahora tienes que homologar y ahí es donde están los retos bueno son actualmente 15 estados una fe de ratas me disculpe por esta actualización y bueno Jalisco solamente es el único que actualmente permite el reconocimiento para infancias trans a través de una buena práctica dentro del sistema administrativo que se pudo hacer y bueno ¿qué protocolos existen? bueno en 2015 la Suprema Corte de Justicia emitió el protocolo para juzgar casos donde intervenga la orientación sexual y identidad de género tenemos en 2017 que la Fiscalía General de la República sacó un primer protocolo que hablaba de debida diligencia en temas LGBTI donde el Ministerio Público tenía como integrar una carpeta de investigación en torno a estos casos que involucran a las personas LGBTI y en 2018 el protocolo del INE hacia el voto trans donde también tuve oportunidad de participar particularmente pues bajo la batuta de en ese entonces Rebeca Garza la anterior titular de la unidad de género Mónica Maxise y sobre todo pues bueno en el 2020 salió el protocolo de salud ¿qué compromisos tiene el Estado mexicano y dónde encontrarlos? a ver parece que a veces el enfoque interseccional aquí es importante ¿por qué es el enfoque interseccional importante? porque el enfoque interseccional es aquella herramienta metodológica que a partir de finales de los 70's con Kimberly Cratchell que es esta abogada afrodescendiente americana que a través de un juicio laboral ¿no? dentro de sus argumentos arma esta analogía para evidenciar que existen múltiples experiencias de discriminación en torno a casos que enfrentan mujeres afro para reclamar sus derechos laborales pero también para reclamar sobre la violencia que viven por cuestiones de género y reclamar particularmente las cuestiones raciales entonces pues esta metodología la hemos trasladado a diferentes mecanismos y sobre todo se ha adoptado en diferentes perspectivas en este caso por ejemplo se ha dado esta convención de eliminación a toda discriminación para las mujeres pues tiene disposiciones desde la recomendación general número 35 donde menciona específicamente a las mujeres trans que los estados deben de eliminar todas las formas de discriminación hacia mujeres trans la opinión consultiva 24 17 recordemos que una opinión consultiva se hace por parte de un país parte de la en este caso de la región latinoamericana y del caribe bueno de todo el continente y lo hizo por parte de costa rica donde mencionan los estándares que deben de seguir los países en torno de matrimonio igualitario y reconocimiento de la identidad de género los criterios de la suprema corte de la justicia de la nación como el amparo 15 17 2017 y pues el reciente el reciente informe de de puica que es un mecanismo de la oea que violencias atraviesan las mujeres trans y en y que hay en la corresponsabilidad social bueno pues Blas Rabi nos habla de cadenas de violencia que cuando una persona trans particularmente una mujer trans sale de comunica su identidad viene como un reforzamiento del sistema cisexual a decirte tú estás equivocado en con o y le empiezan a nombrar el masculino y empieza una forma de disciplinar su cuerpo y llevarle nuevamente a la cisexualidad de formas conscientes o inconscientes desde la discriminación esto viene desde la exclusión en el hogar la marginalidad en los espacios escolares de salud y recordemos que solamente 15 entidades de las 32 reconocen la identidad incluso muchas mujeres tienen que desplazarse y pues hay entornos de discriminación y violencia sistemática o cadenas de violencia como anuncia Blas Rabi que estas cadenas de violencia pues es como desde desde la familia hasta las instituciones te excluyen en la encuesta por ejemplo que es una encuesta sobre orientación sexual e identidad de género y discriminación que hace con APRET y CNDH encontramos que las mujeres trans son quienes manifiestan mayores contextos de discriminación en ámbitos escolares y laborales acceso a la salud y abandono familiar también vemos que pues mientras más temprana es la edad que transiciones o que manifiestas tu orientación sexual y identidad de género empiezas a vivir episodios de discriminación a más temprana edad además pues hay una complicidad social esta complicidad social se da en la representación en medios desde la burla el asco la marginalidad o la forma de desvalorizar a una persona trans no nombrarle por sus pronombres no dirigirte de forma correcta preguntarle a qué baño va si ya se operó mirarle con morbo este todas estas formas alimentan ¿no? como la discriminación y el estigma los temas religiosos evidentemente intervienen hacia cómo se construye la identidad de una persona porque pues las llamadas o mal llamadas terapias de conversión son actualmente vigentes en algunos en algunas prácticas que tienen médicos aunque pues bueno en el tipo penal ya se ya se tipificaron en Guadalajara en México y actualmente en el Estado de México y bueno la simulación ¿no? una de las cosas que más son más peligrosas la simulación sobre la inclusión el tutelaje y la forma más violenta al transfeminicidio ¿qué podemos hacer desde la experiencia por las personas trans? intervenir desde el cisexismo en las instituciones escucha voluntad acompañar hacia la reparación y no repetición de los actos de violencia utilizar formas más armónicas de interpretar la ley que puedan llevar al control de convencionalidad y al bloque de constitucionalidad en el caso del protocolo trans y la violencia política la maestra Rebeca Garza funcionaria electoral en su tesis de maestría lanza algunos hallazgos una que los partidos políticos nacionales y locales no tienen censos ni registros de militancia trans incluso en partidos que tienen secretarías de la diversidad sexual como Morena o PRD hacia anteriormente en el pasado antes de 2018 de esta jornada electoral solamente había una persona trans en un país en el país por ejemplo por parte del partido Nueva Alianza y solamente se obtuvo la candidatura en los partidos políticos locales en parte del INE y FE antes y ahora OPLE no hay registros históricos de personas candidatas trans hacia 2016 actualmente ya cambió con este movimiento que se hizo sobre la forma de cuotas de inclusión y pues bueno todavía había fue el Amaranta Gómez regalado una mujer mushe en 2013 un registro a nivel federal de candidatura además lo que sí sigue prevaleciendo es que no se habla de hacia 1990 y 2016 de ningún proyecto a favor de los derechos políticos electorales de la población de la diversidad sexual y fue hasta 2018 que se hace un corte con el protocolo trans en los tribunales electorales bueno pues en este periodo de tiempo no había aún sentencias relacionadas con personas LGBT y bueno no se había aplicado los protocolos de violencia política para mujeres trans por ejemplo en el caso de Jacqueline Barrientos que fue una mujer trans atacada durante pues este ejercicio político de aspirar a un cargo de elección esta mirada pues bueno se se instruye en lo que Erika López habla del vestido encantado que el protocolo trans debemos de cuidar que no sea una simulación porque porque ella habla del vestido encantado que así como las hay una hay un día y hay una noche donde la este cuento de la cenicienta ¿no? donde llegan las 12 de la noche y después se termina el encanto pues bueno ella lo compara con el con el voto trans ¿no? dice que por un momento las personas trans tuvieron el mismo derecho que las personas cis hasta que termina la jornada electoral y esto vuelve a ser las mismas condiciones de subordinación que se viven el protocolo trans ¿qué trae de nuevo? bueno pues es el derecho acceso al derecho al voto sin discriminación ¿no? donde bueno durante la jornada electoral podrán votar todas las personas trans con credencial vigente se debe de aplicar dentro de cada casilla procedimientos conforme a la ley no se debe de tomar procedimientos adicionales o pedir nuevas cosas recordemos que la foto no es la única forma de mirar a una persona y de autentificar que es la persona de la credencial de votar tenemos la firma la huella y la fotografía siempre hago un llamado a que si pudiésemos ver la firma y la huella si nos damos cuenta no tiene género una firma y una huella tú no puedes ver si es de hombre o de mujer y mi invitación es ¿podremos hacer lo mismo con las fotos? pues bueno lo dejo de tarea los funcionarios de casilla por ejemplo deberán de dirigirse a las y los electores por sus apellidos esto cambia la falta de concordancia entre la expresión de género y la fotografía no debe de ser causa para impedir el voto y sobre todo se deberán de colocar carteles informativos y la jornada deberá de también tener un registro si hubo incidentes ¿no? ¿qué antecedente tenemos antes del protocolo trans? bueno pues la circular 111 en la Ciudad de México en la que se instruye a presidentes de mesa garantizar el voto de las personas trans partiendo de que la credencial del elector no solo trae fotos sino firma y la huella digital del elector como elemento de identificación un poco lo que les decía y bueno pues ¿cuáles son los retos que vemos? bueno los retos es intervenir ante el cisexismo cuando hablamos de género hay que hacerlo desde una mirada interseccional el género se ha entendido desde una mirada cisexista y es decir que las estadísticas las formas en las cuales administrativamente se ha llevado los registros siempre se ha hablado de las personas trans desde la exclusión es decir solamente se ha visto las mujeres de determinada forma y los hombres de determinada forma es lamentable que aún no entendiendo todo este problema que hubo de las 16 candidaturas en Oaxaca sobre la simulación de personas que son hombres y se proclamaron como mujeres trans pues es lamentable que se vuelva a repetir ahora en estas jornadas cuando la descripción calificada no ha sido llevada de forma debida como ya lo había dicho el tribunal electoral en su momento y sobre todo pues que queda mucho por también hablar del cisexismo que no se han garantizado medidas de reparación y no repetición ante estos actos que solamente fue una multa a los partidos pero sin embargo no se llevó una sentencia por parte del tribunal electoral hacia garantizar medidas de reparación y no repetición y sobre todo tiene un pendiente el INE hacia garantizar que esta descripción calificada intervenga la comunidad para evitar pues este tipo de usurpación ante ese cisexismo debemos intervenir para construir instituciones más habitables en términos de Rebeca Garza que es funcionaria electoral que solamente conoce o conocía hace un año por ejemplo a dos personas transaborando en el INE de forma visible necesitamos incluirlas también la participación política no solamente es el día de las jornadas electorales sino también es que estén dentro de todo el entramado de las instituciones y que sean parte y tengan condiciones laborales dignas que haya un cupo laboral y no solamente que los partidos tengan una política de inclusión sino una política antidiscriminatoria y de inclusión sustantiva que pueda arrojar las formas de impacto a través de ciertos estándares y de ciertas pues rendición de cuentas la escucha y la voluntad y la no simulación son importantes en el derecho hay un principio y dice que lo que no está prohibido está permitido y esto es importante tomarlo en nuestras formas de inclusión y no discriminación porque muchas veces las personas trans se encuentran con no puedo hacer este trámite en el partido hay este que crees que no puedo no puedo registrarte como mujer porque tienes un acta de hombre pero en ningún lado está prohibido se pueden generar estándares y mecanismos de inclusión desde el nombre hasta que vivan un espacio libre de violencia que es lo que muchas veces pasa Alesta Flores retomando sus palabras ya no lo decía a qué aspira una mujer trans en un país que es el segundo lugar en crímenes de odio hacia personas trans en el mundo no hay una hay un piso igualitario de participación política mientras existan personas que nuestras comunidades y pueblos originarios continúan teniendo esfuerzos para poder tener incluso certeza de que qué van a comer ese día de que cómo o sea una participación política debe de hacerse incluso con todas las condiciones porque son interdependientes de los derechos si no tienes salud si no tienes vivienda si no tienes seguridad social si no tienes seguridad en las calles no podemos hablar de una democracia plena y de una participación política plena si no hay en forma de interdependencia los demás derechos garantizados y en ese momento es momento de acompañar hacia la reparación y no repetición de todas las violencias que ya han estado y sobre todo que rindan cuentas y hay que tener mucho ojo en esta jornada electoral para saber cómo esas candidaturas trans una se hicieron en condiciones de igualdad dos no fueron una simulación a partir de qué datos arrojaron se generaron condiciones de igualdad y no discriminación en las campañas y sobre todo cómo se acompañaron los partidos y sobre pues la simulación y la usurpación no solamente tenemos que verlo desde la desde el castigo sino a verlo desde miradas restaurativas desde miradas reparadoras y desde miradas que atiendan a la memoria histórica que al inicio decía como Alesa sigamos exigiendo veamos los derechos como una simultaneidad y no como un archipiélago aislado muchas gracias muchísimas gracias Jessica sin duda una gran presentación y pues un pulso de cómo está la situación sobre los derechos de participación política y electoral de las mujeres trans te comento que toda esta información la vamos a estar compartiendo entre diversas radios comunitarias que seguramente estarán interesadas y que por supuesto también esto nos lleve a que desde los medios comunitarios pues se comparta y se reflexione sobre ello seguramente hay algunas preguntas también aquí a nuestras compañeras las iremos retomando de a poco por lo pronto creo que tenemos una de Eloisa 10 quien forma parte de la sandía digital muchas gracias Jessica la verdad muy interesante muy completa tu presentación y quizás justo en este marco que decía Geraldina en contextos comunitarios en contextos indígenas en contextos de comunidades ¿qué recomendaciones nos das a quienes hacemos comunicación desde las radios comunitarias justo en torno al papel de las radios para transformar narrativas para no repetir repetir estereotipos para construir justo relatos desde la desde la dignidad pero en particular digamos porque a veces pareciera que ciertos temas son como de lo urbano pero en realidad son temas que son presentes en todas partes entonces en particular ¿qué recomendaciones nos darías para contextos comunitarios? Bueno pues en esta ocasión pues lo que yo agradezco la pregunta y pues saludo a quienes nos escuchan desde diferentes territorios mi comunidad es una comunidad ñañú en el valle del mezquita y les puedo hablar desde esta experiencia que sé que aún es difícil un poco por la herencia que tenemos desde la colonización que trajo estas palabras de sodomía estas palabras de pecado estas palabras de lo malo lo incorrecto y la moral y estos juicios de valor una de las cosas es mirar de nuevo ¿no? como las raíces diversas creo que en todos nuestros espacios y territorios la diversidad siempre ha existido más bien con qué ojos la hemos visto nos han enseñado a verla ese es uno de los primeros pilares si bien hemos por ejemplo hay comunidades donde pues no se anuncian trans como tal sino se se anuncian como mushes o porque son no son trans se anuncian algunas compañeras por ejemplo que tú identificarías como trans pues dicen no un poco es a qué voy apelar a la agencia y adscripción de cada persona de cómo se identifica ¿no? y más allá de cuestionarle de invadirle de analizarle de usarle como objeto de estudio como muchas también las comunidades indígenas lamentablemente han pasado este extractivismo académico y de territorio pues es volver ¿no? volver a la escucha al conocimiento en muchas comunidades por ejemplo ya veo un antecedente en mi comunidad Ñañún por ejemplo la palabra docu es una comunidad es una palabra que en castellano quiere decir ella que fue él o él que fue ella ¿no? pero cuando llegó la colonización se inscribió como sodomía y se hizo una palabra mala entonces pues una es apelar a esta memoria de lo que decimos de lo que nos enseñaron de lo que nos hablaron una memoria profunda ¿no? desde la colonización y la otra es pues acercarse a las organizaciones de sociedad civil acercarse a las personas activistas de diversas voces comentarlo y situar yo desde donde estoy hablando yo tengo un micrófono desde qué experiencia hablo porque muchas veces si voy a nombrar la experiencia trans entonces qué experiencia no es la trans en este caso es la experiencia cis entonces cómo situamos esta forma le llamamos en muchas ocasiones aunque a veces se incomoda pero pues bueno a veces para nombrar si bien este como privilegio ¿no? cuando dicen bueno ¿por qué privilegio si es bueno? pues porque hay un sistema que te reconoce que te ve como una persona auténtica porque no tienes que pasar todas estas violencias en las instituciones para obtener un acta para 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 que a ti se te cuestione tu identidad tal vez la violencia de género opera de diferentes formas pero entender cómo las violencias específicas y como como más finas pues pues siguen atravesando a ciertos cuerpos y un poco es apelar a la corresponsabilidad social ¿no? yo creo que tener un micrófono y tener una forma es apelar a la corresponsabilidad sociales pues acudir a un taller escuchar no referirse a las mujeres trans como los trans o si no son las mujeres trans si hablamos de personas trans en general hombres y mujeres o personas no binarias dirigirse como personas trans no hablar o preguntar el nombre anterior de la persona este permitirle narrarse a la persona en su individualidad en su infancia si hacemos una entrevista permitir respetar ¿no? cómo esa persona se adscribe no imponerle y sobre todo permitirnos a nosotros a nosotras a nosotres saber en qué nos interpela la experiencia trans porque todas las personas aquí hemos tenido lamentablemente procesos de 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 disciplinamiento hacia cómo debe de ser un hombre y cómo debe de ser una mujer y sobre todo antes de aprender estar dispuesto dispuesta dispueste a desaprender eso es lo que recomiendo ¿no?